Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos, como estáis viendo, vamos a hacer la jornada número 2, los análisis y los pronósticos de la jornada número 2 de la Bundesliga, de la Liga Alemana, chicos, como siempre ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram, donde subimos apuestas gratuitas día tras día, también está en los comentarios destacados, chicos, no olvidéis que todo el mundo tiene que estar suscrito al canal, todo el mundo que está viendo este vídeo tiene que dar a la casilla de suscribirse a este canal, porque es gratuito principalmente, y tiene que haber muchos me gustas, tiene que estar muy apoyado este vídeo para traer la próxima jornada de esta Bundesliga, de esta Liga Alemana y de las demás ligas importantes del mundo, así que chicos, mirad la descripción del vídeo, los comentarios destacados que están mis canales de Telegram, también hemos abierto plazas para el canal Premium de Octubre, así que todo aquel que quiera accederme contacta a mi Telegram privado, así que nada chicos, me dejo ya de enrollar, tiene que estar muy apoyado este vídeo para traer la próxima jornada de la Bundesliga y de las demás ligas importantes, así que chicos, vamos a comenzar ya con un Gerta Berlín contra el Frankfurt, un partidazo, un auténtico partidazo chicos, donde estáis viendo que no me voy a decantar por ningún equipo, sí que es verdad que está pues un poco favorito el Gerta Berlín, pero es un partido muy complicado, un partido en el que puede pasar de todo, la victoria del Gerta Berlín 2-30, el empate a 3-50 y gana Frankfurt a cuota 3, o sea que me parece algo muy complicado de decir por dónde puede ir este encuentro, así que dos mercados que a mí me gustan es el ambos equipos anotarán, yo creo que sí, yo creo que mínimo va a haber un gol por cada equipo, así que sí ya tendríamos, el ambos equipos anotarán el 1-1 y luego ya el que dé un paso más adelante para llevarse el encuentro sería más de 2-5 goles, que sería un 2-1 o un 1-2, a cuota 1-66 y 1-57, me parece algo interesante para combinarlo con próximos partidos que os voy a enseñar, vamos a analizar también la, pues eso, el último partido de cada de cada equipo, espero que no se me bloque chicos porque acabo de actualizar el nuevo ordenador como ya sabéis y aún está pues eso, actualizándose y me va un pelín lento, así que espero que no, perdón, espero que no se me bloque así que como estáis viendo el Gerta viene de un 1-4 contra el Werden Bremen viene de perder 5-4 contra un equipo de la Copa Alemana, quedan creo que eliminados y luego ya el Frankfurt viene a empezar a 1 contra el BFL y luego también, pues de ganar al 1860 Múnich en la Copa y como estáis viendo chicos los últimos tres encuentros que se han enfrentado estos tres, bueno, estos dos equipos ha habido en ambos marcan, han habido más de más de dos goles, así que en este encuentro dudo mucho que se nos vaya a ir así que un partido en el que a mí me gusta bastante. Vamos ahora con un Augsburgo-Borussia Dortmund, donde estáis viendo claramente que le entramos a la victoria final, a la victoria directa del Borussia Dortmund, me parece una cuota 1-44 bastante buena para este encuentro es una victoria que a mí me gusta bastante se paga bastante bien, lo podemos combinar con algún que otro encuentro y el más de 2,5 goles también puede darse, ¿no? a cuota 1-53, también podemos hacerlo en un crear apuestas, gana Dortmund y más de dos goles en el encuentro, también puede pasar, yo veo que pueden haber pues tres goles en este encuentro fácilmente y espero que sean ya más que nada por parte del Dortmund, tampoco hace falta mucho enseñaros los últimos encuentros de cada equipo porque ya sabéis que el Dortmund está pues eso, bastante bastante bien y luego ya pues en las Burgues un equipo que bueno, pues tampoco aspira a muchos, que es verdad que viene de ganar 0-7 en la Copa y de ganar al Berlín por un 1-3 y luego ya el Dortmund viene de ganarle pues eso en Copa y luego ya el 3-0 contra el Borussia Mönchengladbach, un auténtico partidazo por parte del Dortmund y aquí estáis viendo victoria directa del Dortmund y más de 2-5 goles en el encuentro, vamos ahora con otro partido, vamos ahora con un lo tenemos por aquí por arriba, un Leverkusen-Leif la verdad es que esta jornada chicos tenemos unos auténticos partidazos, estáis viendo un Bayern Leverkusen contra el Leif, un partido muy complicado, un partido en el que como estáis viendo me decanto por el ambos equipos anotaran, yo creo que como mínimo habrá un gol por cada equipo, eso no tengo ninguna duda, a ver puede pasar de todo chicos obviamente sabéis que es fútbol, que las apuestas son las apuestas, que puede pasar absolutamente de todo, pero en ambos equipos anotaran me gusta bastante, será un gol mínimo por cada equipo ya serán dos goles, luego ya el más de 2-5 goles pues eso, el que dé un paso más adelante como en el partido anterior se llevará el encuentro, yo espero que sea más por parte del Leif, porque estáis viendo que le entramos al empate no cuenta a su favor, el Leif es un equipo que a mí me gusta bastante, hay que tener en cuenta que el Leverkusen ha perdido varios jugadores importantes, como Kai Havers uno de los más importantes de hecho y por eso mismo pues ahora están en esa reconstrucción, no sé, pues por eso mismo yo le entro al empate no cuenta a favor del Epic y en caso de que empaten nos devolverían lo apostado vamos ahora con otro encuentro, vamos con un Borussia Mönchenglava contra el Unión Berlín donde estáis viendo que le entramos directamente bueno, no hemos analizado que se me ha olvidado, no hemos analizado perdón, se me está trabando la lengua quiero ir deprisa porque no me gusta que los vídeos se me queden más de 10 minutos pero eso, el Leverkusen viene de un 0-0 pero viene de ganar al, bueno, pues eso, en Copa un equipo que no se sabe ni de dónde es y luego ya el Leipzig viene de clasificarse también en Copa contra el Nuremberg y luego ya pues un 3-1 contra el Mainz un equipo que, bueno, como estáis viendo el Leipzig ha empezado bastante bien y ahora vamos con el Mönchenglava contra el Unión Berlín que estáis viendo que le entramos a la victoria directa del Mönchenglava a 1-44 combinable con varios mercados que os he enseñado anteriormente y que os voy a enseñar ahora me parece una cota interesante contra este Unión Berlín que vamos a ver los últimos encuentros de cada equipo y lo dicho, chicos, el Mönchenglava que viene, pues eso, de clasificarse en la Copa y de perder contra el Borussia Dortmund contra un 3-0 en donde la derrota estaba para mí más que clara y luego ya el Augsburgo no, el Unión Berlín, perdón que viene de, pues, ganar casi al final apurados en la Copa, de clasificarse y de perder contra el Augsburgo por un 1-3 en casa así que todo dicho, chicos con la moral por todo lo bajo el Unión Berlín el Mönchenglava es un equipo que a mí, a priori es un equipo mejor que el Unión Berlín así que, por eso mismo le entramos directamente a su victoria vamos ahora con un Salke-Werde Bremen otro auténtico partidazo un partido en el que tampoco hay claro favorito porque estáis viendo que se paga a 2-50 la victoria del Salke el empate a 3-40 y gana Werde Bremen a 2-75 como estáis viendo le entramos al ambos equipos anotarán me parece algo interesante a una cota 1-61 yo creo que mínimo habrá un gol por cada equipo como estáis viendo me decanto más por el Salke por el equipo local aunque no es claro favorito así que es verdad que se saca un pelín pero tampoco digamos que sea un favorito pues eso por una diferencia magistral como estáis viendo le entramos al empate no cuenta a favor del Salke en caso de que empate nos devolviera pues eso lo ha apostado este partido huele mucho a empate apesta a empate la verdad y por eso mismo también le entramos a Salke y ganará una de las mitades del partido yo creo que el Salke es un equipo un pelín mejor que el Werde Bremen sí que es verdad que la temporada pasada ambos equipos estuvieron un poco regular vamos a enseñaros los últimos encuentros de cada pues eso de cada equipo y lo dicho chicos el Salke viene de ese 8 a 0 contra el el Bayern de Múnich un partido en el que han debido de aprender pero bueno es que contra el Bayern de Múnich no se puede hacer nada además de que el primer partido de la de la de la Bundesliga de este de este año con el Bayern que vinieran por todo lo alto con la moral por todo lo alto un Werde Bremen que también viene de perder en casa bueno sí que es verdad que vienen de clasificarse en la copa pero bueno viene de perder en casa que es lo más importante la Bundesliga viene de perder por un 1 a 4 contra el Gerta así que el Salke este partido no se le debe de escapar yo creo que un un gol sí que conseguirán anotar el Werde Bremen y por eso muy mal entramos en el empate no cuenta no cuenta a favor del Salke no me enrollo más a 1.80 y ganará una de las mitades del partido a 1.72 el Salke me parece algo interesante vamos ahora con otro partido vamos con el partido del Hoffenheim contra el Bayern de Múnich donde estáis viendo os voy a enseñar directamente que bueno vamos a enseñaros los mercados que le entramos a la cuota de Bayern al mercado de Bayern ganará a 0 este encuentro a 2.60 me parece algo interesante pero mucho cuidado con el Hoffenheim que es un equipo muy bueno es un equipo que tiene jugadores bastante interesantes pero viendo el Bayern cómo está la verdad es que me parece algo interesante a 2.60 es una cuota muy buena y luego ya dos mercados que me gustan sería Sergi Navri anotará en cualquier momento el extremo está en un estadio de forma muy bueno así que a 1.80 pues oye puede darse para combinarlo con algún que otro encuentro que bueno que os he enseñado anteriormente y luego ya el Leroy Sané también me gusta bastante yo creo que el Leroy Sané debe de anotar ya un gol este es partido para el Leroy Sané veremos a ver qué sucede pero bueno son tres mercados de lo más interesante que me he encontrado también uno se me ha quitado que sería que lo tengo por aquí Bayern ganará al descanso y al final del encuentro a 1.61 pues oye puede darse también fácilmente es un partido complicado es un partido de goles pues bueno tampoco podemos hablar mucho de goles no creo que vaya a haber tantos goles como en el partido del Salke pero bueno con el Bayern puede pasar de todo y por eso mismo no me voy a meter al mercado de los goles en este encuentro así que vamos ahora por último chicos para finalizar con un Friburgo contra el Wolfsburgo donde estáis viendo que le entramos al Wolfsburgo empate no cuenta a su favor empate apostado no válida como lo queráis llamar a 1.61 y en caso de que empate nos devolvería lo apostado como estáis viendo tampoco es claro favorito el Wolfsburgo así que es verdad que su victoria es paga 2.25 el empate a 3.30 y Friburgo a 3.20 vamos a analizar pues eso los últimos partidos de cada equipo pero bueno es un partido para que el Wolfsburgo pues bueno viene de pues eso de clasificarse aquí en la Europa League de un 0-4 contra un equipo que bueno tampoco sé de dónde viene de empatar a 0 contra el Leverkusen en su casa sí que es verdad que el Friburgo pues oye ha empezado bastante bien ha empezado de 1-1 a 2 clasificándose en Copa y contra el Stuttgart de un 2-3 pues eso pues ganando por la mínima el Friburgo es un equipo muy bueno hay que tener en cuenta ese factor que el Friburgo es un equipo bastante interesante chicos así que bueno se me acaba de se me acaba de bloquear por aquí el ordenador espero que no 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 te bloquees vamos a ver si no se me si no se me bloquea no pues eso chicos no se me ha bloqueado al final menos mal así que nada chicos espero que os haya gustado como siempre chicos en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas también están los comentarios destacados donde subimos apuestas gratuitas hemos abierto ya plazas para el canal Premium del mes de Octubre así que todo aquel que quiera acceder me contacta por privado en mi canal Telegram todo está en la descripción y en los comentarios destacados no olvides chicos que para que traiga la próxima jornada de la Bundesliga y de las demás ligas importantes del mundo tenéis que estar suscrito al canal tenéis que todo el mundo que está viendo el vídeo tiene que estar suscrito al canal porque es gratis le dais a la casilla y dar me gusta al vídeo para que esté apoyado para que vea que que la gente tiene muchos ánimos de próximas jornadas chicos así que como siempre apostar con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo adiós